Llegó el momento de dejar el pasado en donde pertenece, en el pasado. Mejor avancemos hacia un futuro con energías limpias y baratas. Donde las mamás que han dedicado su vida a las labores del hogar, tengan una jubilación, porque es un trabajo y debe ser reconocido. En el que no haya presos por portar ni rolar. Que se castigue el acoso en el país, que es muy bueno de que no podamos caminar libres y seguras. Y para que mamás y papás puedan pasar más tiempo con sus hijos. Estas son las 5 propuestas de Movimiento Ciudadano para la evolución mexicana. Vota Movimiento Ciudadano.